Este corazón no quiso tuntú Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tienes en tu esterno la razón Cuando tú bailas yo pierdo esto Cuando sonreyes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca tuve lo que me iba a pasar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor, pues amor, pues amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de ti? Leonidas Mejía Barbosa Incorporación Radial Mejía En todo el Perú Este corazón no quiso tuntú Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tienes en tu esterno la razón Y cuando tú bailas yo pierdo esto Y cuando sonreyes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca tuve lo que me iba a pasar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor, pues amor, pues amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Yo nunca imaginé Que va a ser de ti Que va a ser de ti Como pasión Para conquistar tu corazón He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que va a ser de ti Poco a poco yo Empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu camino Solo tu camino Vamos pasión Para conquistar tu corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.